Abra su corazón para que el Espíritu de Dios se mueva sobre su vida. Vamos, aplaudiendo. Ahora, ¡fla, fla! Todo el mundo, eso es, ¡con ánimo! Arriba la palma, arriba, así. Otra vueltita, suba, 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 suba esa palma, suba esa palma. ¡Oh! ¡Con alegría! Estamos en victoria. ¡Haciendo la mano! Y a su nombre, cantando. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. ¡Oh, hermano, deja que se mueva, se mueva con poder, se mueva! ¡Oh, hermano, deja que se mueva ahí dentro de tu corazón! El Espíritu de Dios se mueva, se mueva, se mueva con poder, se mueva. ¡Oh, hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva, se mueva con poder, se mueva. ¡Oh, hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva, se mueva, se mueva con poder, se mueva. ¡Oh, hermano, deja que se mueva, se mueva con poder, se mueva con poder, se mueva con poder, se mueva con poder. ¡Oh, hermano, deja que se mueva con poder, se mueva con poder, se mueva con poder, se mueva con poder, se mueva con poder. ¡Oh, hermano, deja que se mueva con poder. orden de su vestidura como el rocío de Hermón sobre los montes de Sion, porque ayer vía Jehová, bendición y vida eterna, 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 ahí va, muy bien, ahora, arriba esa mano, arriba, ahora, todos, 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 las palmas para arriba, nos estamos preparando porque lo vamos a hacer ahora, saltando, las manos, los niños se preparan, los jóvenes también, el abuelo y la abuelita porque lo vamos a hacer ahora, saltando, 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 la bultita, la bultita, la bultita y la victoria, la bultita, la bultita, la bultita, la bultita de la victoria, y dándole con alegría, toditos, toditos, dándola, y dándole con alegría, toditos, toditos, todos, ajá, mire que alivinar, a la presencia de Dios, tiembla la tierra, a la presencia de Dios, tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual convirtió la peña en estanques de agua, y en fuentes de agua, la roca, y va, y va, muy bien, la tierra está temblando, está cayendo, está cayendo, está, hermano, hay una presencia de Dios, hermano, a la presencia de Dios, y su gloria, y va, muy bien, arriba, de nuevo, arriba, manos, sí, y déjalo que Él te mueva, y déjalo que Él te toque, que te mueva, que te mueva, que te mueva, que te llene, 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 ahí va, ahí está, muy bien, qué lindo, y déjalo que Él te mueva, y déjalo que Él te toque, que te mueva, y que te toque, y que te toque, y que te llene, ahí te está tocando, ahí te está tocando, ahí te está llenando el Espíritu Santo, Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego, para Santa Ana, Jerusalén, ahí va, muy bien, y le agarró, y le agarró, y le agarró, ahí va, y ahí va, muy bien, así, ahí deja que él te mueve, y le agarró, 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 y presencia y gloria, presencia y gloria, Gorim L Hero, bondadelo, eso va a alegrar, mindándome, Canto a la Jehová Porque en extremo se ha grandecido Ha echado en el mar Al caballo y al jinete Ha echado en el mar Al caballo y al jinete Ahora, de nuevo Saltando, saltando, arriba Muy bien, que lindo La botita, la botita, la botita La botita de la victoria Y gritándole con alegría Que presencia de Dios ahí Que presencia de Dios está cayendo Está bajando Está bajando Presencia y gloria de Dios ¡Oh, gloria a Dios! ¡Ahí va! ¡Muy bien! ¡Muy lindo! ¡Mire, hermano! Hay presencia de Dios en este lugar ¡Oh, gloria a Dios! ¡Mire, Espíritu Santo! ¡Mire qué lindo que presencia de Dios! Parecen ángeles del cielo Lanzando Parecen ángeles del cielo Lanzando ¡Ahí va! ¡Muy bien! ¡Mire lindo! Y a su nombre ¡Mire, Espíritu Santo! ¡Aplauda, aplauda, aplauda! Por encima de la cabeza ¡Aplauda, aplauda, aplauda, aplauda! Reconociendo su grandeza Y su poderío ¡Aplauda, aplauda, aplauda! ¡Mire, Espíritu Santo! ¡Muy bien! ¡Mire, Espíritu Santo! ¡Mire, Espíritu Santo! ¡Estamos en victoria! ¡Ajando la unción de Dios! ¡Ajando la unción de Dios! ¡Muy bien! ¡Qué lindo! ¡Qué bello! ¡Qué rostro! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Vamos a ver, hermano! ¡Vamos a hacer otra saltadita! ¡Y vamos a dar la vuelta! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Aplauda la gloria de Dios, hermano!